Fuera, la pequeña Maite para Concha Cortés, para Juanito Cortés, para el Flamingo, para el Tesorito Las chicas de negro, puro Santa Cruz Atizapán Cariños de corazón, saludos desde Los Ángeles, California, de parte de Grindelia Y las chicas de negro, bueno pues nos vamos rápidamente con otro de los temas También para mi amigo el Caifán Dice para nuestro ahijado hasta Chicago de sus madrinas Las chicas de negro desde California Bueno pues está el saludo para el ahijado Y esto nos dice el siguiente tema para mi amigo Alan Este también para Fantasmiti, para La Vampirita Para La Voz, para Lestopita, para David Maya, La Telerita y Genia 22 Sin olvidarme de mi amiga Erika Méndez Ahí va, ahí está para Francisco Montiel Saludos, saludos Francisco Montiel Cuando se enamora uno es tan distinto El tema se llama Prisionera Prisionera del Amor Ahí va Para mi carnalito Alan Gutiérrez Quiere salir Toda la familia Gutiérrez Medina A entregar Sus amores Para la mujer Que quiere con el negrito del batey Si de pronto sientes que te late y late Ahí está para el Drácula Para el Draculón Escaparte Escaparte Andele Fantasmiti Cuando el amor llega, llega Cuando pega, pega Si lo sabré yo Ahí va Y ahí va Alguien ya flechó tu corazón Prisionera del Amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinta como yo Alguien ya flechó tu corazón Y eres prisionera del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinta como yo Dice buenos días Foris Mándale un saludo al club nocturno De los desvelados De la famosísima Nica El te enseñará el camino del amor Si de Si nomás pasé a saludarte rapidito A ver quién me manda saludos No podrá Con Luis Valdivia saludos Escaparte Saludos a todos los del chat Vicky la chica del Face Mira Alguien ya flechó tu corazón Y eres prisionera del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinta como yo Ahí está Parélica Méndez Y su banda son de nadie Es todo Es todo Eres prisionera del amor Prisionera del amor Que tú volarás Y serás distinta como yo Prisionera del amor En la cárcel de mis besos Ahí está Paranormita el tema Ahí está Paranormita el tema Ahí será tu corazón Porque es prisionera del amor Para Normita Para Fabiola Para Niki la chica del Face Y serás distinta como yo Me muero Me muero Si no te El Omar alias El Choche Miguel Mendoza del Salto De Espejo Guanajuato Pedro El Guerrero AQR En la cárcel de mis besos Para David Maya Prisionera del amor Ahí está Paranormita el tema Para Oscar Franco Para Víctor Estrella Buenos días De ahora en adelante Y está Paranormita el tema 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 Ya no podrás Tú ya no podrás Escapar 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 De ahora en adelante Vas a caminar Volando entre nubes Y después el amor Eres prisionera del amor Corazón Que a mí me enamoró Date y late más No puedo más Ya no Y si podrías ponerle 12 pesitos más Vale Pero traes más cambio 12 pesitos más de rola Vale Prisionera del amor David Venga Foris Venga Mi carnalito Alan Prisionera del amor Y está Paranormita el tema Y esa para Fabiola Prisionera del amor De agua Venga Foris Otro cachote 12 pesitos devaluados Más Ahí va Prisionera del amor En la cárcel de mis besos Y de castigo mi calor Prisionera del amor Ahí será tu condena Ahí está Paranormita el amor Prisionera del amor Todo respeto De la perfecta Las amitas y se va No te metas en brocas Prisionera del amor Yo me muero Y yo me muero No sales vivo La bodega Tengo mi amor Se va a quedar el piquito luco Con ocho pesitos Nada más Ay Lo que le va a sobrar Después de los doce Que pagó por la rola Va Ándale para la prisionera del amor De ahora en adelante Yo te voy a amar Vas a caminar Volando entre tus pies Ay Tú volarás Y después el amor Tu corazón Ay que me enamoro Tú ya no podrás Tú ya no podrás Escapar Escapar De ahora en adelante Vas a caminar Volando entre nubes Y después el amor Ahí está Parapati Escobedo Cami Menamor Cari Rodríguez Y la tema Nereida Pequeña Lau Juan Luis Díaz Juanes Susana Paloma Erika Méndez Doreza Cortés Para gorditas Cortés De que chingonas gorditas De parte de las chicas de negro Ahí va Eres Prisionera del amor Rico Bueno pues hasta ahí llegó el temita Déjenme ver porque anda fallando esta madre Pero bueno no sé No sé otra vez